Nosotros venimos a hablaros de la tecnología al servicio de la agilidad empresarial. Mi nombre es Verónica Rivas, soy consultora en el Centro Experto de Atlasean de AT Sistemas y mi compañero es Mariano Galán, responsable de la línea de negocio de Atlasean en AT Sistemas. Muy buenas. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de herramientas, un poquito, pero siempre como soporte a esos procesos de transformación que hemos estado viendo a lo largo de la jornada. Veremos qué ofrece Atlasean para conseguir escalar Agile a distintos niveles de la organización y dentro de las alternativas que ofrece, pues cuál se adapta más a la situación en la que estamos, al tipo de empresa o a las necesidades que tenemos. Vale. Empecemos por Agile. Esa palabra ya la habéis escuchado a lo largo de toda la mañana con nuestros compañeros. Entonces, dentro del ecosistema de Agile hay muchas cosas. Están el manifiesto ágil por donde empezamos, los 12 principios, palabras como Scrum, Kanban, Street Programming. Ahora estamos escuchando también Scrumban. Hablamos de iteración, de inspección, de adaptación. Y últimamente también estábamos hablando mucho de escalado, de Nexus, de Safe, de LES, todo esto. Pero es muy importante también recalcar los valores del Scrum, que son el coraje, el foco, el compromiso, el respeto y la franqueza. Que todo eso es necesario para poder, yo siempre digo, tratar de implementar Agile. El hecho de que nosotros queramos poner post-its que se ven muy chulos en la oficina y cuando vienen nuestros clientes decimos, ¡hacemos Agile! Bueno, es no solo eso, es realmente implementarlo, ¿no? Y luego Atlassian. Miguel ya nos ha comentado lo que es la compañía, pero nosotros vamos a tratar de bajar un poquito más al nivel de las herramientas. La suite de Atlassian está compuesta por herramientas que nosotros decimos que forman parte del core, ¿no? Están divididas en cuatro grupos, así a grandes rasgos, la planificación, Gira Software, Gira Service Desk, Portfolio. ¿Quién de vosotros aquí conoce alguna de esas de la parte de planificación o la utiliza también además de conocerla? Bueno, bastantes, muy bien. Tenemos la parte de seguridad de Atlassian Access y Crowd, las de colaboración, el Trello, que ha sido la pregunta del Caju, ¿vale? Como bien ha indicado Miguel, entrelo.com y el Confluence, que ya sabéis que es para documentación y todo eso. Y luego tenemos las partes de construcción Bitbucket, Bamboo y SourceTree, que para todas aquellas personas que hacéis integración continua o lo intentáis, pues también está muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de unir el ecosistema de Atlassian con el ecosistema de Agile. Cuando nosotros hablamos de Agile, empezamos a hablar de historias de usuario, de Backlog, de Spring y de todas esas cosas tan interesantes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo casamos con la herramienta? Y es donde viene un poco la pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando tenemos un Backlog que se supone que está debidamente priorizado por el Product Owner y con toda su estimación y tal, pues dentro de Gira Software tenemos esa posibilidad de hacer ese Backlog que en teoría podría estar en una pizarra tradicional que podría ser una lista de post-its muy larga, pues la podemos tener en la herramienta con un código identificativo del nombre del proyecto y cada una de ellas con un título muy resumido que luego cuando hacemos clic en una de ellas profundizamos. Luego, cuando hacemos clic en una de ellas, se supone que es una historia de usuario, que como buena definición debe tener un como, un quiero y un para. Debe estar bien definida, estimada y valorizada para poderla ejecutar. Entonces, en la primera imagen nos mostraría cómo podemos hacer una historia de usuario con Gira Software. Y en la segunda imagen tenemos una pizarra, que Gira Software tiene la ventaja de que nos permite hacer pizarras, bien sea que tengamos un proyecto Canva o un proyecto Scrum. Y también para el Canva podemos utilizar el Trello. Luego, cuando a cotación de la charla de Félix, Félix dijo, después que hacemos todas estas cosas de implantar y tal, hay que medir, hay que tener métricas. Pues Gira Software tiene también un núcleo importante para hacer informes gráficos y todas esas cosas que a la dirección le gusta tener. Entonces, bueno, tenemos el Vardang de toda la vida. Y también tenemos el Velocity Chart, que también nos permite medir la velocidad de los equipos, de cómo han ido funcionando, sprint por sprint. Hay muchos más. Solamente os hemos mostrado estos dos. Al que le interese saber todos los que hay, le invitamos a que cotille un poco el Gira Software. Y si no, después de la reunión, nos podéis preguntar a Mariano o a mí. ¿De acuerdo? Y una cosa también muy importante. Cuando nosotros implementamos Agilidad, muchas personas nos preguntan, ¿y qué hacemos con la documentación? ¿Y dónde pongo la retro? ¿Y dónde puedo poner la información? Bueno, pues para eso está el Confluence. Aquí en la imagen de la izquierda veis que tenéis una retrospectiva de barco de vela y está personalizada. Si os fijáis, el dibujo es de AT Sistemas. Entonces, las retrospectivas que trae el Confluence por sí mismo, en su estándar, trae una retrospectiva. Pero si vosotros quisierais personalizarla a vuestro gusto, con el logo, que veáis que lo podéis hacer. Y la imagen de la derecha es sencillamente una exportación de esa información que está en el Confluence. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que ha contado Vero son las características o funcionalidades nativas de Jira Software que permiten gestionar proyectos de manera ágil. Y la colaboración de los miembros de equipo dentro de un proyecto. Pero lo que necesitamos muchas veces no es solo esto. Necesitamos trabajar con múltiples equipos, trabajando con múltiples proyectos y lo que necesitamos es escalar. Escalar esa agilidad unos niveles superiores. Entonces, ¿para qué queremos hacer este escalado? ¿Qué objetivos queremos conseguir? Muchos de ellos se han hablado a lo largo de la jornada. El primero sería favorecer la comunicación y la colaboración de equipos. No solo de equipos de IT, sino de equipos de todo tipo de departamentos. Otro sería conseguir una visibilidad a todos los niveles para la toma de decisiones. No solo el trabajo que se está ejecutando, sino también incluso la estrategia debe ser visible para toda la organización. Además, debemos conseguir adaptarnos al cambio para poder entregar a los usuarios y a los clientes lo que nos están demandando con la mayor flexibilidad, rapidez y la mejor experiencia de usuario. Hablar antes de Netflix o Spotify, Amazon, pues, hacen entregas a diario de cenas a producción. Y eso no es posible sin una cultura ágil que involucre más allá de los departamentos IT. Entonces, es necesario el poder llegar a tener esa adaptación y el poder hacer ese tipo de entregas para satisfacer las necesidades de los clientes en el menor tiempo posible y con la menor fricción posible en el caso de Amazon, por ejemplo, para realizar el proceso de compra. También necesitamos un control presupuestario y un seguimiento en ese entorno cambiante y adaptativo. No podemos olvidar eso y no podemos olvidar poder luego medir la inversión que hacemos, el resultado, el retorno. En definitiva, todo esto es conectar la estrategia de negocio con la planificación, la ejecución y los resultados. Estos serían los objetivos principales que podemos buscar con el escalado ágil o con llevar la agilidad a un nivel superior. ¿Qué necesidades perseguimos cubrir o qué le podemos pedir a las herramientas que tengan? No solo una gestión de proyectos, sino que también necesitamos tener gestión de programas, gestión de porfolios, trabajar con múltiples equipos, gestionar su capacidad y su planificación a lo largo de esos proyectos, programas y porfolios. Poder generar y poder ver roadmap de producto y roadmap globales. Hablamos antes, no son roadmap a cinco años, son roadmap dinámicos que van cambiando, que se van adaptando y que vamos evolucionando con ellos. También la gestión económica. Necesitamos tener gestión de presupuestos, costes, valor ganado, ratio de productividad, todo tipo de KPIs financieros, un reporting a nivel global y una analítica avanzada que comentaba antes Félix. Y luego que nos permitan también implementar frameworks de escalado ágil, como puede ser SAFE, NEXUS, LESS, SCRUMAT SCALE, etc. ¿Qué alternativas nos dan la Siam para esto? Bueno, podemos con Jira Software, aparte de la gestión de proyectos y productos, hacer una gestión básica de cartera o de iniciativas, que veremos ahora solo con configuración y un poquito de scripting. Luego podemos ampliar con algunos addons del marketplace para ir incorporando funcionalidades específicas de ese escalado ágil. A lo mejor no necesitamos tener todas las funcionalidades y a lo mejor con la gestión presupuestaria nos vale, incorporaríamos uno de ellos. Lo veremos ahora. Y luego la última opción sería Portfolio for Jira, que lo hemos puesto aparte, aunque es un complemento también del marketplace, pero está fabricado por Aldassian y tiene funcionalidades muy interesantes y específicas y merece la pena ser tratado aparte. La primera opción que sería Jira Software. Con Jira Software, aparte de la gestión de SCRUM y Kanban de proyectos individuales, lo que podríamos tener sería un Kanban de iniciativas. Cada tarjeta representaría una iniciativa que va evolucionando a lo largo del tiempo, va pasando por distintos estados, tiene diversas validaciones, podemos ir incorporando campos y en un momento dado puede ser aprobada y convertirse en un proyecto. Entonces, en ese momento se crea un proyecto en Jira, como los que estaba contando Vero, que se vincula a esta tarjeta y el trabajo que se está realizando en el proyecto se acumula y se ve agregado en la propia tarjeta. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos campos de horas estimadas totales, las incurridas, el progreso, podríamos tener campos tipo fecha. Entonces, consolidando el trabajo de los equipos que están trabajando en proyectos, pues aquí podemos tener una primera visión de una forma sencilla, con la configuración y con un plugin de desarrollo a medida que no requiere mucho para esos valores acumulados y ver de un vistazo el estado de nuestra cartera de iniciativas o de proyectos. Como son Isus Jira, pues al final podemos usar las capacidades nativas de la herramienta y verlo también en los cuadros de mando. Podríamos tener un gadget de un cuadro de mando en el cual se ven esas iniciativas, en el estado en el que están y los campos que estamos viendo de progreso, de horas estimadas, lo que falta, las fechas, etcétera. Esto sería una gestión muy básica. Luego, como os comentaba, podemos ir incorporando complementos del marketplace. Nosotros hemos elegido estos tres porque creemos que son los que más funcionalidades aportan y porque además tienen cierta integración entre ellos, que muchas veces es un problema cuando empezamos a poner addons en Jira que muchas veces no están integrados o tenemos que hacer mucho esfuerzo para integrarlos, duplicar configuraciones, etcétera. Pues estos tienen integración entre ellos y además aportan funcionalidades interesantes. El primero es ECBI, que es una herramienta de BI de propósito general, tipo MicroStrategy, tipo Pentaho. Lo que pasa es que la fuente de información son los Isus Jira, los cubos que se construyen son con información de Jira y luego se puede explotar esa información generando todo tipo de métricas, informes, etcétera. En el ejemplo, pues tenemos un Velocity Chart como el que comentaba Vero, pero sería de un equipo que está trabajando en distintos proyectos a lo largo del tiempo. Entonces, la velocidad del equipo se puede medir independientemente de por los proyectos que haya ido pasando. Si el equipo es estable y es el mismo equipo, pues tiene sentido medir la velocidad de ese equipo, aunque sea a lo largo de distintos proyectos. Con Jira Software, de forma nativa, no se puede hacer esto porque el Velocity Chart es relativo a un proyecto Jira concreto. Y otro ejemplo podría ser también con un Burn Down, un Burn Down en el cual podemos acumular varios proyectos o varias fuentes distintas y no solo que sea de un proyecto solo. El siguiente complemento que os queremos enseñar es Tempo. Tempo realmente es una suite. Son tres productos. Muchos conoceréis sobre todo Tempo Timesheets porque es un complemento que facilita la imputación de los miembros de los equipos. Temas de partes de actividad, flujos de aprobación, temas de partidas de gastos, etcétera. Pero siempre orientado al equipo y a los miembros del equipo. Tempo Planner se utiliza ya para planificar el tiempo de equipos y miembros de equipo dentro de proyectos o conjuntos de proyectos. Aquí ya empieza a aparecer el concepto de programa. Permite gestionar de una forma básica equipos y programas, conjuntos de proyectos que tienen relación entre sí. Y Tempo Budgets es el tercero de la familia Tempo, que es la herramienta que se utiliza para control económico, para control presupuestario, donde podemos ver gastos, ingresos. Si el proyecto es un proyecto que estamos haciendo para otros también nos puede dar ingresos, beneficios. Podemos ver lo planificado, lo real, lo estimado, incluso valor ganado, cómo vamos con respecto al presupuesto, cómo vamos con respecto al tiempo, el margen, etcétera. Ya empezamos a ver ciertos indicadores y ratios de productividad. Tenemos un montón de información financiera. En cuanto a ingresos y costes, no solo podemos reflejar en la herramienta costes operativos, como pueden ser los costes de personal, sino que también podemos tener costes de capital, licencias, equipos informáticos, costes periódicos, como puede ser una suscripción, costes puntuales. Podemos tener todo tipo de gastos e ingresos. Y con esta información se va viendo lo que os comentaba, cómo va el proyecto en cuanto a lo planificado, lo real, la proyección, el valor ganado. Además ya maneja el concepto de porfolio. Todos los informes que os comento y lo que habéis visto se puede ver de un proyecto concreto o de todo un porfolio de proyectos. Entonces podríamos coger cualquiera de estos y ver todas esas gráficas que hemos visto y muchas más que tiene la herramienta de todo el porfolio. Y además te facilita también un cronograma para ver los distintos proyectos que hay dentro de un porfolio. El otro complemento que os queríamos enseñar es BitPitcher. BitPitcher es una herramienta que originalmente su propósito eran los Gantt, que hablaba Félix. Es una herramienta para gestión clásica, para gestión de Gantt, para gestión de equipos que también tiene una gestión básica, riesgos, etc. Pero tiene un módulo que te permite planificar incrementos de programa. Está muy enfocado a SAFE. Está sobre todo focalizado en el nivel de equipo y de programa. Y especialmente en la parte de planificación de incrementos de programa. Aquí hay un pequeño ejemplo de un pantallazo donde están los objetivos de cada incremento de programa. Y luego cómo se vinculan a las tareas concretas que cada uno de los equipos está llevando a cabo. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho. Hay un artículo que tiene el fabricante donde explica perfectamente cómo se puede modelar SAFE con la herramienta. Estas tres herramientas se pueden combinar junto con lo que hemos visto de Gira Software y también con lo que vamos a ver ahora que es Portfolio for Gira. Portfolio for Gira, a lo mejor Miguel me regaña un poco, pero el nombre para mí no es muy afortunado porque realmente no es una herramienta PPM al uso. La gente viendo el nombre piensa que es un gestor de porfolio y realmente lo que es más es un gestor de programas. Entonces, lo que la herramienta permite es generar ramas dinámicos de programas de proyecto. Entonces, por un lado podemos crear un, lo llama planes, la herramienta. Bebe de distintos proyectos de Gira que queramos elegir. Ahí podemos mostrar las épicas, las historias, las tareas técnicas. Tiene un nivel más que son iniciativas. Y con las estimaciones que le demos, con la asignación de los equipos que permite gestionar múltiples equipos, que pongamos a cada una de esas tareas las versiones de cada uno de los proyectos y el contenido que va en cada uno, en cada una de esas versiones, la herramienta de forma automática nos genera el roadmap más óptimo que podemos tener. Según la capacidad de los equipos, según las estimaciones, incluso según los skills de las personas que estén participando. Permite gestión de skills de las personas también. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo hacemos así, nos genera siempre un roadmap óptimo, pero muchas veces lo que queremos es poner restricciones. Necesitamos fechas de entrega de versión, hay ciertas dependencias, tenemos porcentajes de asignación de la gente. Entonces, si empezamos a jugar con esas restricciones, incluso prioridades dentro de las propias iniciativas o de las épicas historias, al poner esas restricciones nos puede ocurrir que la herramienta nos muestre conflictos y que veamos, sale aquí en rojo, que una versión no puede ser entregada en la fecha que estaba prevista porque no hay capacidad suficiente o porque al meternos vemos que nos falta alguien que esté capacitado en cierto skill, como pueda ser, no lo sé, Java, PHP, CSS, HTML, lo que necesite. Entonces, ¿qué nos permite la herramienta en ese punto? Nos permite hacer escenarios. Nos permite hacer escenarios de qué pasa si capacito a una persona en esos skills que me dice la herramienta que me está faltando para poder entregar esa versión. ¿Qué pasa si aumento el porcentaje de asignación de ciertas personas a un equipo? ¿Qué pasa si incluso contrato un nuevo desarrollador? Entonces, jugando con esos escenarios, pues el roadmap se va redibujando y podemos resolver esos conflictos. Una vez que ya lo tenga hecho, se puede guardar, la herramienta te pide hacer commit de lo que hayas cambiado o de parte y ya se vuelca contra Jira. La integración es bidireccional, lo que pasa que de Jira software a portfolio es el tiempo real, pero cuando haces cambios en portfolio, como vas a afectar al trabajo de los equipos, pues te pide que confirmes. Luego se puede, porque según va evolucionando el tiempo y el trabajo, pues evidentemente el roadmap es dinámico. Se va redibujando y las fechas van cambiando. Se puede comparar con la planificación inicial también. Pero no es un roadmap como hablábamos antes a largo plazo, sino que es un roadmap vivo y es un roadmap dinámico y que el gestor del programa, pues tendrá que ir vigilando. La gestión de equipos, de múltiples equipos es muy completa. Los equipos pueden trabajar en Scrum, pueden trabajar en Kanban. Podemos tener las horas semanales, incluir desde cuándo empieza en el equipo hasta cuándo sale, poner excepciones, crear usuarios virtuales, que es lo que comentaba antes para los escenarios, qué pasa si contrato a un nuevo desarrollador. Y bueno, tiene multitud de informes. Este sería un informe de capacidad de un equipo que está trabajando en Scrum, los distintos sprints y el nivel de ocupación. Aquí vemos, por ejemplo, que en este sprint no tenemos capacidad suficiente para entregar todo lo que hayamos puesto, entonces tendríamos que aplicar un escenario de los que comentábamos. Y todo está trazado con Jira Software para ver también el progreso de la gente que va trabajando. Y ya en estos informes de porfolio se empieza a ver un poquito la conexión entre lo que es la estrategia y la planificación y la ejecución. Porfolio permite definir lo que ellos llaman temas, que pueden ser aspectos estratégicos de negocio, a los cuales les podemos dar un objetivo y comparar con lo que realmente está en el plan y lo que realmente se está ejecutando, para llevar un poco un control de ello. Es bastante básico, pero bueno, algo de ello tiene. Y bueno, estas son un poco las tres alternativas que Atlassian tiene y ahora veros pasar a resumir un poquito. Ok, entonces con lo que os ha explicado Mariano de Jira Software, que forma parte del core, los addons como Vp, Churis, CBI y Tempo y luego Portfolio for Jira, pues entonces tenemos este pequeño resumen entre las tres, digamos, opciones. Con Jira Software, que nos quede claro que podemos hacer una gestión ágil de proyectos, que tenemos una colaboración a nivel de equipo y que tenemos una visibilidad solo a nivel de proyecto. Tiene una configuración muy básica de portfolio y puede también ser desarrollada a medida. Luego, cuando hablamos de los addons, plugins, como los queramos llamar, que tenemos ICBI, Tempo y Big Picture, pues ya nos permiten hacer métricas cross de proyectos. Imputaciones, planificación, capacidad de los equipos para ver en el tiempo qué podemos asumir, ¿de acuerdo? Y gestión económica a nivel de los proyectos y porfolios. Y la planificación de los incrementos de programa para todos aquellos que queráis hacer safe, ¿de acuerdo? Y por la parte que le toca Portfolio for Jira, pues funcionalidades a nivel de gestión de programas, una planificación cross proyecto de múltiples equipos, pues ya lo que dijo Mariano, podemos tener muchos, y una generación de ROAD más globales optimizados. Y la posibilidad de tener escenarios. Y recordar que una de las cosas más importantes que tiene es que se integra con Jira y que el camino es bidireccional. De Jira Software hacia Portfolio y de Portfolio hacia Jira Software. Muy bien. Con todo esto, con todas estas herramientas que son complementarias entre sí, ¿vale? En función de las necesidades que tengamos. Aldacian ya en 2017 entró como líder en el cuadrante de Gartner de fabricantes de herramientas para planificación ágil empresarial. En 2018 aparece un nuevo player que es AgileCraft que ofrece una solución completa para todo este escalado ágil a cualquier nivel de la organización, pero unificado en una herramienta. Todas las funcionalidades y todo lo que hemos visto que teníamos como objetivos y que le pedíamos a las herramientas, AgileCraft ya empezaba a ofrecerlo. Y hizo que Atlacian y los competidores se desplazasen un poquito a la izquierda del cuadrante. Y ya este año, en 2019, AgileCraft se ha convertido en líder del cuadrante y ha desplazado aún más a Atlacian y a los competidores. Entonces, ¿qué creéis que ha hecho Atlacian en este punto? Efectivamente. Atlacian compra a AgileCraft en marzo de este año por 166 millones de dólares. Y lo primero que hace es cambiarle el nombre. Lo llama GiraLine. Es un nuevo producto que está dentro de la suite y que permite a Atlacian ofrecer una solución completa para escalar Agile a cualquier nivel de la organización. Permite tener la múltiple gestión de proyectos, porfolios, para cualquier rol de la compañía. Todo lo que hemos estado viendo antes, en esta URL tenéis toda la información. Pero para que hagáis una idea y tampoco sin perder mucho tiempo. Bueno, lo hago rápidamente para no perder mucho tiempo, pero bueno. Tiene funcionalidades, tiene reportes, utilidades para todos los perfiles, todos los roles involucrados en la organización. Para portfolio manager, para product manager, para program manager, perfiles ejecutivos evidentemente, también para equipos. Podemos llevar aquí trazada el trabajo que están realizando, medir cómo va ese proceso de transformación, etc. Y bueno, pues evidentemente también para equipos financieros. Es un poco lo que comentábamos antes. Hemos hecho una tabla resumen comparativa con todo lo que le pedíamos a las herramientas al principio que hemos hablado. Y bueno, la gestión de proyectos siempre está en GiraSoftware. El resto beben de ella. Y bueno, por ir muy rápido, como veis, GiraLine va cumpliendo todo. Y es cierto que con portfolio y con los addons del marketplace que hemos visto, podemos llegar a conseguir prácticamente todas las funcionalidades. Lo que ocurre es que en algunos casos son bastante básicas y en otros requieren mucho esfuerzo de configuración o de parametrización. Entonces, bueno, GiraLine tiene todo en una única herramienta, de forma nativa y además permite implementar cualquier framework de escalado. Con los addons que hemos visto y con portfolio, bueno, pues podemos modelar ciertas capacidades de safe, pero no podemos hacerlo de forma completa. ¿Y qué solución me conviene? Bueno, pues aquí dependerá mucho en el punto en el que estéis de madurez agile, de por dónde queráis empezar, del enfoque, del tipo de empresa. Nosotros hemos puesto unos parámetros, uno podría ser el propósito. Si nuestro propósito es la colaboración dentro de los equipos, visibilidad de proyectos y poder tener una gestión básica de cartera, pues con GiraSoftware nos podría servir. Si lo que queremos es empezar resolviendo problemas específicos de escalado, como pueda ser el control presupuestario, por ejemplo, o la gestión dinámica de roadmaps, pues con un addon del marketplace o con portfolio nos podría valer. Porfolio además nos brinda la posibilidad de la colaboración de múltiples equipos y visibilidad cross-proyecto. Si nuestro propósito es la gestión de programas, pues portfolio for Gira podría ser el indicado. Pero si a lo que queremos ir es a escalar agile a toda la organización y estar inmersos dentro de un proceso de transformación digital, pues GiraLine en este caso es la recomendación de Atlassian para esto. El enfoque en GiraSoftware sería el trabajo dentro de los equipos, no habría mucho escalado. Con los apps que hemos visto, con los addons, podríamos tener un enfoque bottom-up o top-down en función de cuáles elijamos y cómo los configuremos y cómo nos pongamos a trabajar con ellos. El enfoque de portfolio for Gira es claramente un enfoque bottom-up, está dirigido por los equipos. Y el de GiraLine sería top-down, dirigido por perfiles un poco más ejecutivos. En cuanto al número de equipos, la recomendación es que si hay hasta 20 equipos, se pueden utilizar GiraSoftware conjuntamente con cualquiera de los addons que hemos visto y con portfolio for Gira. Además, portfolio y los otros addons son perfectamente complementarios también. Pero si ya pasamos de ese número, pues nos tendremos que ir a otro tipo de herramienta como podría ser GiraLine. En cuanto a los usuarios que van a utilizar las herramientas, bueno, pues GiraSoftware lo utilizan desarrolladores, product owner, product managers, team leads. Si ya vamos a los addons o a portfolio, pues ya podemos incluir a program managers, portfolio managers y en GiraLine, bueno, pues también podemos ya tener a todos los perfiles de la organización, perfiles ejecutivos, responsables de la PMO, el CIO, figuras cercanas al CIO, etc. Y luego por último la fuente de información, todas beben de GiraSoftware, lo que pasa que GiraLine puede tirar de varias instancias Gira. No tiene por qué ser una única instancia, pueden ser varias, pueden estar unas en cloud, otras en server, puede tirar de GiraCore, puede tirar de GiraSoftware y además de otras herramientas tipo ServiceNow, tipo, bueno, quality centers de microfocus ahora, Trello, etc. Puede tirar de varias fuentes. Entonces, la pega es que todavía los partners en España no podemos vender licencias de GiraLine y ayudaros a configurarlo. En unos meses podremos. Entonces, os lo queríamos contar porque es el futuro muy cercano de escalado a nivel empresarial que propone Atlassian y es por lo que Atlassian apuesta. Entonces, en breve, en cuanto tengamos posibilidad de ayudaros a configurarlo, pues ya os iremos avisando. Y pues nada más. Por mí es todo. Muchas gracias. Gracias. No sé si... Preguntas, ¿no? Da tiempo a preguntas porque hemos acabado cinco minutos antes. O sea, que si tenéis algún tipo de pregunta. Para mí, al inicio esto era chino mandarín. Entonces, bueno, y entonces entiendo que cuando lo implementan, ustedes también hacen el acompañamiento y una especie de mentoring, ¿no? Porque para los que usamos esto, que no somos ingenieros y que creo que lo voy a estudiar cuando tengo un poquito más de tiempo. Entonces, me frustro a veces de no poder entender tanta tecnología. Por más de que conozco Trel o etcétera, Gira en sí al principio de verdad era chino mandarín. Hoy en día ya va pareciéndose algo más al francés. Todavía no es español, pero ya tiene sentido. Entonces, quería saber más o menos cómo es ese acompañamiento. Nosotros desde Ate Sistemas somos Solución Platinum Partner de Atlassian. Y aparte de las licencias, pues hacemos consultoría, definición de la solución con los complementos y los productos que necesitas. Y luego hacemos la configuración para metrización de las herramientas. Si hace falta, hacemos desarrollo a medida, integración con otras herramientas, damos formación, soporte. O sea, ahí os podemos acompañar en todo el proceso. Y además no solo nuestra comunidad Atlassian, sino que a lo mejor si hace falta también todo tema de implantación Agile, pues colaboraríamos con la comunidad de Félix y también podría formar parte del proyecto de un Agile Coach. Si lo que queremos son temas de integración continua, también tenemos una comunidad de DevOps que podría participar. Entonces, podemos formar equipos heterogéneos para llevar a cabo todo tipo de proyectos. Si son muy enfocados en Gira Software y demás, pues a lo mejor con gente de nuestra comunidad es suficiente, pero podemos abarcar todo tipo de proyectos y de transformación digital con Sandra. Os acompañamos hasta donde queráis que os acompañe. Desde el principio hasta el fin no hay problema. Solo en trozos, en partes, lo que tú quieras. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Por allá. ¿Me permites, Carol? Gracias. Gracias. Gira Line, habéis hablado que sirve para hacer escalado con Save. ¿Para los otros frameworks también serviría? Sí, tiene también para Less, para Scrum at Scale y, bueno, ellos ponen Spotify, pero Spotify es el modo de trabajo de Spotify, pero no es realmente, bueno, es el framework que usa Spotify. Para metodologías híbridas, que parece, para el caso de la pregunta anterior, de que hay muchos clientes todavía que les cuesta mucho hacer escalado globalmente y necesitan tener un poco de control a la metodología tradicional, ¿también funcionaría bien? Claro, tú puedes tener proyectos en modo tradicional trabajando y en modo ágil, y no solo Gira Line, sino que el propio portfolio for Gira también podría funcionar con ello, o incluso el tempo budget, si cualquiera de los que hemos visto, podríamos trabajar de forma híbrida. Muy bien, gracias. ¿Más? Pues nada. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Damos paso a la mesa redonda, ¿no? Efectivamente, así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!